Denuncian en redes sociales, violenta riña entre policías y civiles, si al puro estilo de una batalla campal entre pandilleros. Policías municipales le entraron a las Pedradas y golpearon a Ciudadanos, además de dañar inmuebles en la Trifulca. Según los afectados señalan que los hechos sucedieron en el municipio de Querétaro. Tras atender un reporte por escandalizar en la vía pública, policías municipales terminaron enfrentándose con los moradores de una vivienda, quienes a su vez los recibieron a Pedradas. En la colonia Rancho El Temado en un video difundido a través de redes sociales se observa como al menos una veintena de policías lograron someter a un joven para después golpearlo brutalmente, en tanto continuaban siendo apedreados. El joven golpeado a quien los habitantes identifican como octavo, lo dejaron los policías con la cara ensangrentada y el ojo derecho con múltiples y mató más producto de los golpes recibidos por los oficiales. Justicia comunicado SSP Muna llamada al número único de emergencias 911 reportó una riña entre dos grupos de personas, por lo que acudieron elementos operativos. En la ubicación, uno de los grupos se retiró del sitio al percatarse de la presencia de los policías, mientras que el otro comenzó a agredir a los oficiales, generándose una gresca. Derivado de lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro ha iniciado una investigación especializada sobre la actuación de los elementos involucrados en este hecho. Asimismo, se ha ordenado reforzar la capacitación en la actuación policial y respeto a los derechos humanos del total del personal operativo de la corporación. De igual manera, el órgano de control interno de esta dependencia ha sido instruido para recibir, escuchar y recabar la denuncia de los afectados por estos hechos. Política diputados aprueban 447 MDP para elección extraordinaria en Puebla.